Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de martes 19 de diciembre. La alianza entre Morena y el partido Encuentro Social es cínica, me dice Margarita Zavala. El periodista asesinado en Veracruz, Gumaro Pérez, contaba con medidas de protección especial, pero lo ejecutaron en una posada del colegio de su hijo delante de todos los niños allá en Acayuca, en Veracruz. José Antonio Mírez carta hechos de violencia durante la campaña, y pide exámenes médicos y psicológicos a los candidatos. López Obrador dice que tiene hipertensión por lo que está medicado y recibe una limpia en Oaxaca. Los precandidatos presidenciales podrán gastar hasta 3.3 millones de pesos diarios en sus pre-campañas, autoriza el INE. Estos 3.3 millones de pesos son diarios. Van 12 turistas muertos y 18 heridos por el accidente en Quintana Roo de la empresa Costa Maya, contratada por Royal Caribbean. Todos los turistas, 12 muertos y 19 heridos, formaban parte o venían en el crucero, en este viaje de crucero de Royal Caribbean. Se firma el acuerdo que termina con 44 años de conflictos, de conflictos de tierras y desplazados en Chiapas. El próximo año llegan a México los primeros productos terapéuticos a base de marihuana. La Cámara de Representantes en Estados Unidos volverá a votar mañana la reforma fiscal de Trump, la más grande, la mayor, en 30 años. En este momento el dólar interbancario ya está en 19.21 y se vende mentanillas en 19.46. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias. Gracias.